Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libre todo es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esa escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya Lo has hecho ya y la verdad me da igual Toma todo lo que quieras, pero vete ya Tú, el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Y de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras y promete ya Que mis lágrimas jamás se vuelvan Han sido tantas despedidas y en verdad Dedicarte un beso más está de más Así que corre como siempre que no iré atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero si no me da igual